La luz sube cerca de un 20% hasta los 436,25 euros el megavatio hora según los resultados de la subasta en el mercado mayorista o pool y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia. Es el cuarto precio más alto desde que hay registros y el más elevado desde la entrada en vigor del tope al gas el pasado 15 de junio. De no contar con ese tope, el precio mayorista de la luz sería 66 euros superior, llegando a los 502 euros. Por franjas horarias y siempre sin incluir el citado ajuste, el precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche con 236,79 euros megavatio hora, mientras que el mínimo será de 140 entre las 5 y las 6 de la tarde. La electricidad sigue marcando valores muy elevados en las principales economías del continente, donde el megavatio hora superará hoy, de forma generalizada y por segundo día consecutivo, los 600 euros. Así Francia pagará más de 645, Reino Unido unos 640, Italia superará los 637 y en Alemania los 624. En Portugal, que aplica el tope al gas en virtud de la denominada excepción ibérica, el precio es el mismo que en España, país con el que comparte mercado.